Hola a todos nuevamente, aquí Cris y voy a estar jugando y mostrándoles y dándoles mi opinión de Call of Duty Vanguard el beta Esto es prácticamente para las personas que no han jugado el beta o no tuvieron la oportunidad de jugarlo Pues prácticamente les voy a dar, les voy a mostrar que es lo que hay en el beta Vamos a verme en acción, no he jugado Call of Duty desde que salió Cold War, jugué en la historia, jugué un poco de multiplayer en aquel entonces, vacaciones más de un año Bueno, un poco menos de un año Ok, lo primero que tenemos aquí es que la interfase nos promueve los últimos juegos de Call of Duty, Modern Warfare, Cold War, Warzone y Vanguard obviamente Esta interfase entiendo que va a ser el mismo una vez el juego salga, o prácticamente te está promoviendo que tengas los 4 juegos instalados Esto te va a consumir mucho, mucho espacio de tu memoria, de tu consola si es en consola o de tu computadora si es en consola Pero prácticamente te está promoviendo, te está cucando a que tengas los 4 y que puedas brincar entre los 4 juegos Ok, este es el demo del Wild Beta, como hemos dicho, de Vanguard Como ven aquí, prácticamente en Store nos está promoviendo más que el que compremos el juego En Weapons nos está promoviendo que podamos cambiar de lobos una vez estemos en level 4 Tenemos los killstreaks, que los están viendo en pantalla Killstreaks de 3, de 4, de 5, 7, 9 y 10 Entonces, como pueden ver, el killstreak de 10, 9 y 7 no se pueden cambiar, simplemente son esos que están ahí Aparentemente no vamos a poder cambiarlos o sustituirlos por otros Muy bien, este, veo aquí que para el killstreak de 10, puedes cambiarlo entre 3 opciones Tienes Glide Bomb, Tienes Death Machine o Morton Y para el killstreak de 4, puedes tener un spyplane, un spyplane o un care package Mientras el de 3 es simplemente intel Pero como ven, siempre se pueden equipar más que 3 y las opciones son bastante limitadas Fillout Grades, creo que esto es algo nuevo, estos son prácticamente como unos pequeños perks que tú tienes Que los puede, o unas habilidades que tú puedes tenerlas durante tu partida Ahora mismo lo que tenemos es Supply Box, que podemos mandar a que nos caiga un Supply Box Eventualmente cuando estemos en level 27 podemos tener las Harmon Plates En algún momento dado, o también tenemos aparentemente tenemos un Goliat, que es prácticamente un Es un carro de bomba Eventualmente en level 9 podemos tener la Fuel Mike, que prácticamente es para revelar la posición de los enemigos Y Deadly Silent, que es un silenciador para una pistola Estas son cosas con habilidades que puedes tener en el juego Aparte de eso, como ven, no hay ninguna opción para quemar tu personaje Ahora mismo tenemos este genérico, este personaje genérico No hay nada más Entiendo que es un beta, puede ser que el juego completo tenga más opciones Pero si no te vamos a ver por esto, lamentablemente está bien limitado Y como ven, las gráficas del brazo del personaje, la cara, el sombrero Incluso en el background, vemos bien poco detalle en el personaje Vemos mucho más detalle en la pistola, pero el resto del juego no se ve muy detallado Para hacer un, ahora mismo estamos jugando la versión de Exos Serie X Que supone que es una de las mejores versiones No estamos viendo, no estamos viendo muchos detalles en el juego Muy bien, que modos tenemos disponibles Tenemos Team Damage, Domination, Kill Confirm, Patrol y Surge and Destroy Team Damage, ustedes saben que es, dos equipos en contra Domination es captura y defender los puntos Elimina a tu enemigo y le quita los DuckTucks que deje en el piso Para poder, eh, obtener esa, eh, esa muerte Esto es prácticamente capturar y, capturar y mantenerse en los sitios Mientras se mueven alrededor del mapa, el equipo que más juntos gana es el que gana Y Surge and Destroy, que es prácticamente lo mismo, lo único que una vez mueres pues ya saliste del juego Prácticamente tienes una, un chance Muy bien, prácticamente eso es, este, tenemos aquí algo que dice Combat Pacing Combat Pacing, prácticamente determina cada, la cantidad de jugadores que va a estar en el juego Tenemos, eh, como ven, tenemos, eh, All, que prácticamente determina una cantidad de jugadores Mientras Tactico, eh, incrementa, eh, incrementa el tiempo que estás, eh, esperando por una partida Pero te, eh, indica que te puede asegurar que vas a tener un, eh, combate intenso Porque los jugadores que va a seleccionar son bastante buenos Mientras tenemos el modo Assault, que prácticamente el tiempo de espera, eh, moderado Pero vas a tener muchas personas para, eh, combatir Mientras el modo Blitz, eh, boom, el tiempo de espera es bastante largo de uno a otro Pero asegura que el combate va a ser caótico Por el momento vamos a dejarlo hoy para ver que, eh, como nos va Eh, para los efectos de esto solamente voy a demostrar la Sting Damage Que es el, prácticamente el modo que más me gusta Domination Oh, ok, tenemos el playlist update de esta semana de Domination Que podemos jugar eso Pero vamos entonces a, a jugar el Tick Damage Que es lo que queremos jugar en este momento De Dior No sé que, cómo me van a elegir los jugadores Ni que tan rápido sea, este, eh, la partida Dice que tengo un pin de 84 milisegundos Vamos a ver cómo va eso Ok, me eligió el modo, eh, Pacing Blitz De 10 jugadores contra 10 jugadores Tengo el modo Stream Un, puesto, de Streamer Voy a quitar el voice para que nadie me esté escuchando Como un jugador me está escuchando Hola, hola, hola Hola, hola Ok, tenemos los no outs Como ven, esto está basado a ver la segunda guerra mundial Entiendo yo, si no me equivoco Y, eh, las armas son un poquito antiguas Uff, cuestión gráficas No sé, lo está viendo bien Se ve bastante viejo Miren esto Miren esto, la sangre Detalles en los pantalones Creo que hemos tenido juegos con mucho más detalles Y el juego se parece bastante a Cold War Oh, ese detalle de la pierna se ve muy muy bien Oh, ese detalle de la pierna se ve muy muy bien Hostile recon in the air Spies in the sky ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos, seponjad! ¡Vámonos, seponjad! ¡Vamos al poder! ¡Vamos! ahhh estamos de frente a mi unos pequeños luches ahi me metí ahí la boca no ahhh ahhh no sé si llega a eliminar o no sé si lo mejor ahhh me guían por la espalda todo parte de un arma es útil ellos tienen la avanzación nuevo intel, listo para el report los enemigos están cerca marcar en el lugar en un lugar atrasado marcar en el lugar atrasado no sé si no sé si no sé si ahhh La gente esta campeando en una cosa valvar Ah si esta es bueno La gente está subiendo Pero no fuera Hostile recon en el aire Spios en el cielo New intel ready for report No 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 ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Lo ven? Tenemos que esperar bastante más Muy bien, Domination Assault baja los jugadores hasta 8, 8 contra 8, tenemos menos cantidad de jugadores Son Blitz, hasta ahora es el mejor porque tiene más jugadores en la misma partida Oh no, subí a 12, 12 jugadores No, subí a 12 jugadores Pero también puede ser para el mod Losing objective Able Domination Defend the objective This one won't be easy, Able is lost ¡Está bien! ¡Está bien, todo el rato! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Papá, está bien! ¡Está bien! ¿Cómo que Garbado se ha quedado sin audio? No, no he escuchado ni los disparos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah también, nos van a meter a la base. Fantástico. Nos metieron hasta la base. El round está casi terminado. Así asegurando a Charlie. Ahí está. Ya por lo menos cojo. Me lo van a quitar ahí pero... No. No, no. Va a volar mucho, va a volar mucho. Muy bien, ya jugamos esa. Vamos a jugar el Kill Confirm. Y esta vez vamos a poner... Ok. Espérate. Ahí te fueron 10. Me cambié a Sold, ¿verdad? Yo quiero táctico. Vamos a ver. Escogí. Ok. Blitz fue de 10 contra 10. Mientras a Sold fueron 12 contra 12. Ahora vamos a ver cuánto es táctico. En un juego de Kill Confirm. No he desbloqueado nada hasta ahora. Y con esto nos vamos, gente. No voy a jugar los otros modos. Porque prácticamente son... Para qué jugarlos si prácticamente ustedes saben que son. Son los mismos modos que hemos tenido prácticamente en todos lados. Ok. Y vemos aquí que... Tactical es menos. Tactical es... 6 contra 6. Entonces, aquel de 12 contra 12 es porque era Domination y era un juego más grande. Pero entonces... Siempre va a ser... Blitz es el máximo. De jugadores. Mientras... Eh... Azor es el medio. Y... Tactical es... Prácticamente... Bien cerrado. Bien poco jugador. Está chévere. Si tú lo quieres jugar son como partidas puertas. Bien. Seguguro. Wow, todo mi escuadrón se moría. A ver tiene 9 kills. Ah, al menos denegue como 3 kills ahí. Ah, no perro. Maldita perra. El perro nos está haciendo añicos aquí. Dios mío. O es que esta gente son mejores que lo que lo he estado jugando. Es el tipo de mod. Ah, estoy matando gente. No estoy confinando nada. No sé si es que tactical es como hardcore. Oye, prácticamente te matan un tiro o algo así. No sé. Mira para allá. 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 No sé si hay malas. Pudieron ver que son Vanguard. Prácticamente otro Call of Duty más. No es nada nuevo. Este esta basado en la segunda de la mundial, igual que el juego que se padean, a realidad es que este juego es medio distracting también Ah, no esta el tipo pero te tienes que asegurar de coger el juego Maldito Tiene un montón de... como que no sé si cosa ¡Ajuntad, pinta! ¡Maldito, pinta! ¡Ajuntad! ¡Maldito, pinta! ¡Ajuntad! ¿Qué es lo que me hacía? ¿Vale? No tengo tan mal en la marcha ¡Suscríbete! ¡Ajuntad! ¡Morí casi! Ah, ok. Morí mucho más de lo que, de lo que, este, maté. Pero nada, si se empieza anualmente cuando lleva casi más de un año que no juega ningún shooter. Este, nada, ahí vieron más o menos que es el sistema de Call of Duty Vanguard. Prácticamente los mismos modos que hemos estado jugando por mucho tiempo. Este, puede, y ahora tiene el modo de Combat Pacing que prácticamente reduce la cantidad de jugadores o la agranda. En modos predeterminados como estos, que... Dice, Party Size de... Ok, Party Size es de cuántos jugadores pueden estar jugando contigo en tu party. Hasta 6. So, Tactical es 6. Assault es... Assault es 8. Mientras Blitz es... Blitz es... 10. Creo que así es que, más o menos, es que está funcionando. En ciertos modos, pues, prácticamente puede ser que suba la cantidad. Pero, ahí vieron, prácticamente, eh... 30 minutos, o algo por el estilo. O 20 minutos de lo que es Call of Duty Vanguard, el demo. Vieron que es lo que está compuesto el beta. Nada del otro mundo. Este... Así que, nada, espero que lo deis que hayan disfrutado. Como ven, el juego no se ve bien. El juego tiene bastantes errores. Por lo que he visto, sí es un beta. Puede ser que lo arreglen. Pero este juego sale ya a principios de noviembre. Que a la fecha que estamos, solamente tienen como dos meses para arreglar cualquier cosa. Así que, de lo que estamos viendo a lo que vamos a tener, no esperen mucha diferencia. Así que, lo más frustrante es esta parte. Que veo que están, eh... Promocionando los cuatro juegos. O, eh... Está atentando a los jugadores a tener los cuatro juegos instalados. Y sabemos que nada más Warzone y Modern Warfare ocupan casi 200 GB. Más adicional, eh... Casi 100 que ocupa Gold War. Más lo que ocupe, este... Vanguard. So, entre todo, prácticamente... Necesitas una consola moderna para tener todos estos juegos. Nada más. Así que, gracias a todos por los que estuvieron aquí. Y, hasta la próxima. Hasta la próxima web. Hasta la próxima web. Gracias por ver el video.